Fue por medio del Pago a la Tierra este rito habitual con el que los vecinos de la comunidad de Cámar comienzan cualquier rito importante, que le pidieron a la Pachamama la bendición para inaugurar su primera planta fotovoltaica, que dará energía a las 47 familias que residen en este territorio ubicado en el Salar de Atacama. Recuerdo cuando veníamos acá, la luz se da hasta las 12 de la noche por el generador, por el poco combustible que lo da el municipio, a las 12 de la noche se cortaba la energía y de repente uno llegaba de viaje más tarde en la oscuridad. Y así sucedía el cuento después, se crearon sistemas de entidades que cobraban un poquito de energía, se organizaron, se trajo un generador, pero igual a la vez era restringido y no podíamos tener los bienes que de repente un refrigerador, porque igual la luz se daba en la mañana hasta las 11, 12 y se cortaba, después a las 6 de la tarde, 5 de la tarde recién se daba energía y el día domingo no se daba, entonces había que pedir más temprano, volver a lavar en una lavadora, algún artefacto, pero era muy complicado, se sufrió mucho, más los adultos mayores porque ellos tenían que tener sus verduras, no les duraba, se les echaba a perder, se sufrió mucho con el tema de la luz. Corresponde un proyecto relevante para el país, debido a que esta comunidad actualmente se estaba abasteciendo en un 100% con energía proveniente del sol, lo cual resulta un sueño para sus mismos habitantes y tal como lo señalaron, luego de un trabajo de años que se concretó gracias a su plan de desarrollo, a través del cual se identificaron las necesidades más importantes que ellos y ellas tenían. Aproximadamente hace 4 años atrás que comenzamos este anhelo, primero observábamos que sí necesitábamos la energía, necesitábamos el agua potable, pero como comunidad nos empezamos a hacer preguntas como direccionábamos para llegar a este momento, entonces a través de eso se hizo un plan de desarrollo de la comunidad, donde identificaba los proyectos con mayor prioridad, y uno de los proyectos de prioridad salió la planta fotovoltaica y la planta de agua potable, que en este momento, dar gracias a Dios, gracias a nuestra gente, la convicción madura que tuvo nuestros adultos mayores, nuestra juventud, nuestro directorio que con humildad acató lo que la comunidad levantó, y estamos hoy día celebrando este éxito de proyecto. Este es el compromiso de SQM, que junto con Calma y otros pueblos, estamos trabajando de forma muy cercana, conociendo sus intereses, conociendo sus inquietudes, y así es como que estamos enfrentando nosotros todos estos desafíos en conjunto con ellos. La planta fotovoltaica generará electricidad a las 24 horas del día, usando principalmente la energía obtenida de la radiación solar, potencia suficiente para abastecer todo el pueblo de Cámar. La iniciativa fue calificada como sostenible por parte de los propios cameños, porque permitirá no solo el suministro energético, sino también el reemplazo de la operación del grupo electrógeno actual, y algo muy importante, la reducción de gases de efecto invernadero, es decir, la disminución del CO2 del pueblo, equivalente a sacar 40 automóviles de circulación al año. El proyecto fue financiado por SQM y fue diseñado por Energía Atacama y la construcción estuvo a cargo por la empresa de capital coreano Sinertec.